Este es el reporte 4.1. Cayeron dos miembros de la banda del Cáscara, quienes se dedican al narcomenudeo. Se trata de Isaac P., alias El Saquito, y Efraín M., quienes fueron detenidos por agentes de la policía estatal en posesión de aparente droga. Las personas fueron ubicadas a bordo de una motocicleta y al hacerles una revisión, los agentes encontraron entre sus pertenencias ocho bolsas pequeñas con una sustancia con apariencia de cristal. Los maleantes ofrecieron dinero a cambio de dejarlos ir, sin embargo, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. En diciembre de 2019, en un domicilio del municipio de Juan Cebonilla, una menor de 16 años de edad fue atacada sexualmente por su padrastro Ricardo N., ilícito, que presuntamente repitió de forma constante. Después de denunciar el abuso, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detectaron material probatorio consistente en ropa y preservativos coincidentes con la forma y tiempo en que la víctima manifestó ser violentada. En el sitio, los agentes investigadores lograron la aprehensión de Ricardo N., así como la detención de José Alfredo N., sobrino del padrastro de la víctima, señalado por la afectada al momento de la intervención policial de haberle realizado tocamientos lascivos. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso contra estos dos sujetos, quienes permanecerán en prisión preventiva, como medida cautelar. Y con 3.800 litros de combustible, fue asegurado un huachigacero, quien operaba en la capital del Estado. Edgar M. viajaba a bordo de una pipa con rótulos y placas de circulación del Estado de Tlaxcala. Al entrevistarse con los agentes, refirió que transportaba el gas LP, pero no presentó documentación que acreditara la legal procedencia. Además, al consultar las placas de circulación de la Plataforma de la Comisión Reguladora de Energía, los...